Bueno, aquí va otro video que es el bus. Estoy saliendo del centro ahora. Este es el centro del bus. Podemos ver todas las tiendas acá. Y ahora seguramente van a cruzar el río. Y aprovecho de grabar como el centro del bus. Ese es un bus turístico. Se han recorrido todos los días. Creo que a cada hora sale ese bus. Aquí pueden ver el centro del bus. Seguramente ya he grabado varias partes. El Lua, que es el transvía, ya lo grabé en algún video pasado. Aquí pueden ver que se usa mucha bicicleta. Mucha bicicleta en general. Es muy práctica. También hay motos. Pero no tanto que en Chile. Y bueno, los taxis son como unas pequeñas camionetas. No siempre son autos. Y lo que es medio habitual son las oficinas de turismo. Está aquí en el centro del bus. Está aquí en el centro del turismo. La verdad que hay mucho turismo. Mucha población flotante. Mucho turismo. Y acá pueden ver toda la juventud. El día es viernes. Viernes 4 de la tarde. El Lua es el transvía. El transporte de turismo. 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 Y aquí ya estamos llegando al río. Que es lo que siempre grabo. El transporte de turismo. Espire. El espire. Espire. No sé si se alcanza a ver. Es el monumento de acá. De Lublin. Este es el centro. El centro, centro, centro. No sé cuál sería el equivalente a esa calle. Es como la Alameda. Pero la Alameda es mucho más grande. Esta no es una ciudad tan grande Grande en cuanto a extensión También tocan la opción acá, pero la tocan menos en general Y bueno, aquí están Esta envía va a pasar primero Ya pasó No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!